Los niveles de inflación en El Salvador crecieron un 1.78% en julio, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central de Reserva. De las 12 actividades que conforman este indicador, el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas pasó del 1.42% al 1.48% entre junio y julio, es decir, creció 0.06 puntos porcentuales, mientras que áreas como los restaurantes y hoteles sufrieron los mayores incrementos con un 6.1%. La salud es otro rubro que presentó alzas de un 2.21% en julio, al igual que las bebidas alcohólicas y el tabaco, que también aumentaron en 0.64%, seguido de la educación con el 0.43% y alojamiento, agua y electricidad se colocó con un 1.13%. Los rubros que de acuerdo con el BCR tuvieron una reducción en su inflación son los sectores de prendas de vestir y calzado con el 1%. Los sectores que presentan una caída en sus costos fueron los muebles y artículos para el hogar, transporte, comunicaciones y recreación y cultura. Este es un reporte de Fernando Morales.